en el menú tenemos las diferentes aplicaciones aquí se abre vale estas son las que tenemos y a las que hay que sumarle las que hay aquí abajo que son los accesos rápidos si yo por ejemplo quiero poner el karaoke pues dejo aquí pulsar el karaoke y lo cambio por spotify o por lo que yo quisiera en este caso de dejarlo como lo tengo porque yo creo que la mejor configuración y lo más interesante que se puede tener en el coche de los highlight que yo diría tenemos el dashcam que nos permite ver los vídeos que ha grabado el coche con el modo centinela o que hemos grabado nosotros mientras estábamos conduciendo vale entonces aquí se diferencia siempre entre centinela lo que ha grabado el coche solo y dashcam lo que hemos grabado nosotros vale por aunque es algún momento importante o que el coche ve que pasa algo raro mientras está conduciendo y lo graba entonces yo creo que esta es una de las mejores aplicaciones que tiene luego tenemos aquí el hecho del control de las cámaras donde podemos ver aquí que no se entere mi madre que me he cargado una florecita tenemos aquí la cámara trasera la cámara lateral izquierda la cámara lateral derecha que esto lo podemos poner mientras conducimos sin ningún tipo de problema y luego muy interesante también el tema del consumo que tenemos tanto histórico como en los últimos kilómetros vale referente a ello pues nos da más o menos autonomía esto es una conducción en ciudad vale en el cual el promedio 12 contra esto es una una conducción bastante agresiva en el que ya metemos autovía y esto un poquito una media digamos general pero conduciendo como como un loco no con muchísimos picos la instantánea que también nos sirve que la última que hemos hecho en este caso yo no lo tomaría como algo muy representativo porque cuando tú estás llegando a un sitio y frenas ahí es cuando más se regenera entonces la instantánea cuando estás en parado no es algo representativo cuando estás en carretera pues quizás si no estás en autovía y tú quieres saber cuánto gasto yo en autovía mira la instantánea para saber el rango que tienes porque vas a ir siempre a una velocidad constante y lo que hayas hecho los últimos cinco minutos pues más o menos lo que vas a tener en el resto del recorrido si estás en un sitio que es bastante plano y la fotografía no es muy diversa y luego más como aplicaciones interesantes que yo veo que son realmente interesantes el tema del arcade que te permite jugar a videojuegos ya sea con mando o sin mando yo siempre llevo un mando de la play encima por si quiero jugar a algo mientras cargo el coche y al final el fundamento que tienes eso que mientras estás cargando puedas estar entretenido o puedas entretener a la familia a los más pequeños el teatro por si quiere ver algo en plan netflix youtube twitch también tiene tiktok pero yo como no lo tengo descargado no lo tengo aquí el toy box que estas son las típicas cositas de tontería no está culo de luces lo que esto ya hemos subido un vídeo en el canal si no lo has visto lo puedes ver el tema del bomb box que puede reproducir o la música que está escuchando hacia afuera o puedes hablar hacia afuera hola qué tal ahí se oye fuera aquí lo puede quitar luego tienes el tema este de las emisiones que para que se escuche un pedo no en la posición son cosas de la típica tontería luego tienes el tracks que esto es para cómo hacer música las pistas y tal el modo romance esto al final por si quieres ponerte aquí una candelita se te activa la calefacción relativamente caliente o como tú lo hayas configurado la última vez si no lo has configurado te la pone así en plan calentita como si fuera una candela con el sonido y tal que bueno yo no le veo mucho sentido más allá de enseñarlo y decir mira lo que tengo el blog de dibujo que aquí ya dependiendo de lo bueno que sea o lo malo dibujando también lo tiene el modo martes que esto al final es que se ve aquí como que estás en martes estos son cositas de los más pero que no tiene ningún tipo de sentido llegar de martes incluso no le da ningún tipo de gracia como por que se ve perfectamente nuestro coche que es el trineado de santa claus y los otros coches se representan con rena luego el rainbow road que también lo he puesto en el viaje a parís que simplemente le das cuatro veces hacia abajo y se ve como que la carretera es un arco iris y eso no tiene mucho más luego el navegador que aquí por lo último que estuviese que lo estuviese buscando en el navegador pues está guardado y que yo vea que es realmente relevante el tema del calendario todo en el calendario en tu móvil pone que tienes cualquier evento en cualquier sitio un día a una hora y si tú te montas en el coche a una hora que el coche vea que es razonable para que tú te desplace hasta el punto que has puesto pues ahí te te pone el cómo el cómo llegar a ese sitio directamente o sea te te organiza en la ruta el tema del navegador aquí dentro del porche no sólo hay mucha cobertura pero la verdad que carga relativamente rápida esta conexión de internet es de ellos se ve muy bien o sea la calidad muy buena aquí lo veis a mí me gusta mucho tengo que decir cómo se ve he llegado a ver que se ha actualizado un día a otro no sé si sería coincidencia o algo en la piscina o sea la calidad me parece impresionante y luego puedes configurar diferentes cosas como puedes configurar si quería tu casa si quería el trabajo si quieres buscar puntos de carga por la velocidad te lo va diciendo te lo muestra que en el mapa son carga rápida esto son ya carga aquí deja pulsar un poquito carga media pues te lo va actualizando y si quieres poner carga lenta también aquí pues ahí también te lo pone y los puntos los que tú hayas cargado también te lo guarda el coche así que por eso la verdad que bastante bien el equipo de música es una barbaridad como se escucha se escucha súper bien muy bueno ya el mejor que he tenido nunca y me así que no tienen un no tienen un equipo de música igual que éste tiene 14 altavoces con subwoofer si ves hay que todo esto aquí delante son un altavoz el sonido envolvente espectacular en los laterales tiene atrás tiene en la parte baja atrás también tiene el tema del sonido espectacular en las puertas delanteras también tiene se escuchan muy pero que muy bien y así que yo creo que es relativamente importante decir pues ya poquita más de lo que serían las aplicaciones luego dentro del navegador sigue viendo algunas cositas que también me gustan mucho como tú por ejemplo aquí puedes poner tráfico real que aquí ahora mismo no se ve porque estamos en un pueblo y aquí el tráfico puede xd pero si te vienes a una ciudad alguna así alguna así ya que tenemos aquí cordobal lado te vienes aquí activar el tráfico en tiempo real estos son pues los estudios que haya hecho google maps del tráfico por aquí te lo representa dependiendo de la hora de la zona pues te pone más o menos aquí puedes cambiar la vista si quieres ver satélite o no por si quieres ver algo más de mapa que aquí al final sí que hay más más información relevante no que de esta manera hay mucha imagen que no te importa que haya casa o no que te importa de dónde llegas al sitio y donde no y luego también puedes quitar y poner todo el tema de de los nombres no y que más que más que más que más que más que se me olvida algo se me olvidará seguro la configuración tiene un montón de configuraciones esto pues la verdad que no voy a comentar porque al final no podéis leer vosotros y son cosas cosas que tienen ya los coches de hoy en día no es nada especial si va algo especial lo digo el mismo dos en tienen las activas aquí que ahora mismo está activo está grabando para darle dirección como tú quieres conducir si quieres que la dirección sea sea más dura o más más blandita yo la llevo en blandita que la verdad es que bastante bien el tipo de aceleración para que no te para que cuando pisas a fondo no te pegue ahí contra la asiento aunque no así si pisas a fondo el tú te sigue pegando no tiene mucho sentido cambiarlo a relax porque cuando lo necesitas el coche te lo da y el modo de parada de retener que es cuando más energía se guarda en la batería yo es el que recomiendo 100% porque al final es más eficiente y si tú quieres robar eso con el pie ya lo calcula y no te hace falta estar limitado a no poder retener si tú quieres así que lo pones en retener te va perfecto la tracción libre por si te quedas atascado o algo aquí parámetros de carga te permite poner hasta donde quieres cargar más o menos yo lo tengo puesto hasta el 90% la intensidad la puedes programar también aquí en el coche puedes programar a qué hora quieres salir así el coche te precalienta la batería para que salga y esté ya la batería caliente y no gasto energía calentándola y luego te pone por ejemplo la última supercarga lo que te costó no 13 40 en este caso la última que estoy grabando un vídeo para el canal que por ahí saldrá también el vídeo piloto automático se pueden tocar muchísimas cosas puedes este coche viene sin desfase así que lo puedes cambiar tú como tú quieras si quieres que tenga más o menos desfase que sea fijo que sean porcentajes las cámaras automáticas de ángulo muerto intermitente izquierdo aquí tenéis la cámara intermitente derecho aquí tenéis la otra cámara esto no tiene mucha ciencia la red de ese límite de velocidad si en pantalla que empieza a pitar límite velocidad relativo absoluta a vertencia de colisión frontal puedes tú definir cómo quieres más o menos que esté y el premio de salida en carril y luego aquí ya el resto de cositas de seguridad que no tiene mucho mucho más que ver luego el tema de seguridad diferentes configuraciones las luces que aquí sería el menú en el que tú todo lo que no me gusta mucho pero bueno mientras tú vas conduciendo las puedes ver aquí vale aquí sería donde tú las editas tendrías que pulsar menú y venir a luces ya tienes que hacer todo eso mientras conduce lo cual no me gusta nada aunque también si tú le das aquí a las largas mientras conduce no usan las largas eso se te sale aquí el menú aquí abajo vale es como los limpias los limpias tienes que darle al botón y si no le das al botón no te salta el limpia en este este no valente es la contrario le das al botón pero también es verdad que cuando le das al botón te abre el menú y tú aquí abajo puedes seleccionar la velocidad limpia que quieres la pantalla puedes configurar el modo claro el modo oscuro ya lo tengo siempre puesto en automático el brillo se configura en automático también tiene un modo limpieza para que mientras limpia no te jodas en la configuración o a las cosas que no quieres hacer todo el tema del idioma la hora la indicación del porcentaje de energía equipo en porcentaje o distancia vale para que se vea ahí pero al final tú tocas aquí y ya te cambia la forma más rápida de hacerlo la distancia como crees que se ve 100 kilómetros en millas la temperatura y la presión de los neumáticos los trayectos bastante información interesante aquí ya hablamos del consumo el consumo este coche está en 16 con 8 aunque esto ya lo de determina parte ya que yo llevo usado con el coche el 90 por ciento así de autovía de mi conducción apenas vemos por ciudad la verdad aunque si me hubiese por ciudad al consumo sería yo creo que 12 con 5 13 ponle 13 porque yo la verdad es que conduzco bastante alegre y todos estos parámetros son conforme a que yo como yo conduzco en la navegación se puede poner para evitar ferries para evitar peajes el tema de la seguridad aquí tiene el límite de velocidad para que a partir de cierto límite ya el autopilot te haga caso o no el tema de verla la cámara del coche a través de la aplicación que eso me parece que es brutal tiene un montón de servicios en el en el coche y bueno aquí ya lo que tenemos el tema del servicio que tú puedes poner para que te remolguen al coche para ajustar los faros para ajustar las ruedas las notificaciones si quieres que te tenga más pop-up menos si quieres que haga más ruido menos si no quieres que te molesten tiene diferentes modos para descalibrar los asientos el tema de la dirección entonces te dejaré de aquí también en las calibraciones de las cámaras y las tienes que hacer lo puedes restablecer de fábrica por si las cargas tocando donde no debía y poco más y luego el tema del software que aquí ya salen más datos del coche esto ya no y bueno el tema del software que ella sigue saliendo todo el coche pero al final y lo que tiene este pone tu última versión con las notas de la versión y también te pone si quieres actualizarlo o no qué tipo de actualización quieres tener que sea avanzada es decir que tenga siempre lo último o que sea estándar si quieres tener la actualización cuando tú buscas una actualización y por lo que serían los menú aquí acabamos ya